Vamos a agarrar para hallar este tema Quiero dedicárselo a toda la familia Zamora Que hoy nos acompaña Soy el Zumbia Amor Écholes abrazos ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Cumbia, cumbia, cumbia ¡Esto es el papá! Cumbia, cumbia ¡Sabroso! ¡Rip y sabor! ¡Sabor y ritmo! ¡Lienes en estrellas en la tierra mujeres bellas! La torta y cali son unas bellas Y la hermosa dulce Estás sin casar Y batas de sabarte para hallar ¡Motí! ¡Está engañada! ¡Ya llegó mi bailador! ¡El famoso Alex de Shace! ¡ραguien parcerito siempre! ¡Puro famoso, papá! Ya se acabó, el sufrimiento que se entiende en mi corazón Báilale Batmancito, vida con un ciego, solecito Dijo para el Batman, amor, 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 amor Y dices, solo bastón, ya fumé grigo, ya fumé mota Por eso te pido un saludo para mi bandota, ahora a mí Todos los gachorros, de la 57 y el tocino, Rana Belca El C más da guay, el famoso Gavos, amor, Yasmín Amor, 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 dices Solo tú, escúchala Y ahora mira, te has convencido en mi vida Sabrosos Y siempre existe alegría Y que Ya llegó mi hermosa Lupis García Ya llegó el más poderoso Dices Siempre soñaba Botella de vino, botella de presidente Y cana de corazas Ya presente Esa noche mi hermosa Yele El Fumasa Puguiar y Bailarín Y una luz y chicas y mordidos Una, dos Bugichose Van y dos a Cholo, gemelos, uno y dos Todas las demás banderas siempre Quiero Dice Dice Échale el tambor Piratas Échale el tambor Vamos a escuchar el tambor Escucha el tambor Cumbia Escucha el tambor Esta noche para mi famoso bata Que Jesús Que, 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 que Con sabor Cumbia Con sabor Cumbia Pero que Sabor Cumbia Dices Sabrosos Esos mayordomos De los juegos artificiales Para David y Tehuizzi Sebastián Tepale Raimundo Y Daniel Cortés Que son Puro baboso papá Échale sabrosos Cumbia Hacen a bailar enamorado para ustedes Un saludo a los chicos salvajes Jate Luis y Adi Fer y Lalo Zadio Échale sabrosos Ya lo mando el tambor Vete como la moto blanco como la piedra Vete como la santa Guitarra Cholos 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 Juan Alayel Dizo Chucho Godis Echipachos Siempre con quien Dice Todos mis urreños Treces Dice Ojitos bonitos de Chocs Como la goza Como la goza Mi ojitos bonitos Ya se acabó ¿Y qué? El sufrimiento que se entiende Esa noche para el teori de Chocs Y toda la goza Loca 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 Esa noche para corros Esa ardilla Lola Willy Bellas El mal de Chelsea Carnito Yeyes Siempre de corazón Toda la goza Toda la goza Toda la goza Toda la goza Cada goza Para bonito A Brian El ventado Chato Venos pero locos Ahora mi Malditos cortés Sala con ti Esa noche para el teori de Chocs Y a Cholo Toda la goza Loca Escuadrosotes contigo Con ti Esa noche para el marciano marihuana Esa luz que me dirá La mala marihuana La mala matibana Elucinada Órale Y algún día Esa noche el famoso José De estar a Los chicos Mines Y a mis poderosos De tu Chaco Con piedra La luna Y de la vez de sabor Ya llegó mi chapa Chiqui guapa Y una Puedes Son piedras Quiero En mis hitos poderosos De tu De tu Chaco Mi Vaya Esa bandera Soy Coyota Tu Sa Y todos mis Intelebles 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 De Sa 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 Si Nos Queremos Baila Mis chicles Y su amor Amor Ha de ser record A la Cintia Cintia Te ama Lo dice el chicles Toda la banda Con famoso Así Sáñame el tambor Dice Puedo Poderá poner leche De Brookly Mario Poderá Bala Pancho Razal Todos los Panchitos Espacio Teto Chorrimazo Lindo Chiquiquito Es Sorte Y Triste Es Penal Michael Puro Panchito Razal Loca Hijo Del Quinto Patio Tensi Boys Coronaco Cuanalá San Lucas Contigo Dice Ay mi Cintia Que los saluda Mi reina Dice Echole sabor Que el sentimiento Que sentí en mi corazón Todos los extraños Vals Zama Te Juelalá El Dario Toro Búcalo Lomuelas Pechucas Parate Tesoro Perro Que ese De Crao Contigo Beso Esa noche Los Piratas De Tony De De Parte De El Gallo Araña Toda la barra De Corazón Antonio Melo De El Sánxito De Antonio Melo Dice Echoles Abrazos Así Y Que 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 Cosa Ahí está Mi hermosa Ya llegó El famoso Eddie Luqui Sonido Sabalero Y Produción Rebeca Sonido Con Palas Delito Refnino Amores Y Mi Niña Consentida Yesis La Yesis La Yesis El Pequeño Agaray Mi Caramelito Montego Beso Lumbia 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 Tú me besarás Ese tema Para María Chaja Las espuelas Lumbia 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 Cucu, cumbia Cucu, cumbia Con placer va toda la comisión organizadora de Terminar y Echango de Momoxman Toda mi banda de Momoxman que nos acompaña en este programa De que hay en este programa, mi banda de Momoxman Allá nos vemos Dios mediante próximamente ¡Otilamos!